Baudilio Fernández Mardomingo, delegado de la Junta en Burgos, ha estado en la sede de los empresarios en Aranda. Una visita que ha servido para acercarse a los empresarios arandinos y conocer sus inquietudes. Por supuesto, el tema fundamental que se ha abordado en la visita de Fernández Mardomingo a la sede de ASEMAR ha sido esa crisis que ahoga a muchos sectores económicos y sociales. El delegado de la Junta ha destacado que nuestra comarca se ha caracterizado siempre por un enorme dinamismo impulsado por su potente sector agrícola, su importante industria del vino y un sector industrial diversificado. Fernández Mardomingo ha añadido, además, que quizá la ribera esté sufriendo menos los efectos de la crisis. Pero en cualquier caso, no le cabe duda que con trabajo y con las últimas medidas económicas que se han aprobado en nuestra región, así como desde el Ejecutivo Nacional, se logrará una recuperación económica, recuperación en la que, según el delegado, tendrán mucho que decir los empresarios. La forma de paliar los efectos de la crisis es trabajando, trabajando los empresarios siendo competitivos, invirtiendo, encontrando financiación, que es lo fundamental. Y estoy seguro que todas estas medidas económicas que se han puesto en marcha la semana pasada tienen que crear el efecto no inmediato, porque estas cosas van despacio, de que el dinero circule algo más, de que podamos pagar lo que debemos, de que podamos enjugar nuestro déficit y, a partir de ahí, sentar las bases de una recuperación económica. Y, desde luego, los empresarios, ahí son los que van a tener, no digo la última palabra, van a tener la primera. Entre las medidas aprobadas por la Junta se encuentra, por ejemplo, la implantación del céntimo sanitario en la región. Esta y otras decisiones harán, según Fernández Mardomingo, que se puedan sostener servicios esenciales y que se cree la confianza necesaria para salir adelante. Yo creo que aquí hay una crisis enorme de confianza. Gobernando, con una trayectoria clara, con una trayectoria transparente y con unas bases bien sentadas, yo creo que todo el mundo, los empresarios y el resto de la población, tiene que tener esa confianza y tiene que tener esa ilusión y tiene que tener esa esperanza para salir de la crisis. Lamiéndonos las heridas, no salimos nunca de la crisis. Ahí, ya digo, los gobiernos estamos obligados a sentar las bases de la confianza de los administradores y a partir de ahora que se pueda emprender y que se pueda seguir trabajando. A partir de entonces, a partir de sentar esas bases.